Hola amigos de YouTube, en este video veremos lo que es un cursor y para qué sirve. Un cursor es una variable que nos permite recorrer un conjunto de resultados obtenidos a través de una sentencia SELEC fila a fila, es decir, uno por uno. Transact SQL, en el caso de SQL Server, es un lenguaje de programación transaccional. Esto significa que está diseñado para ejecutar su trabajo en corridas de todo o nada. Los cursores en este caso, como los bucles while, se alejan de esa naturaleza transaccional y permiten a los programadores tratar cada resultado de una sentencia SELEC en una cierta manera, iterando a través de ellos. Es decir, iterando cada fila una por una. Lo que vamos a hacer es declarar unas variables para poder trabajar. Vamos a declarar una variable nombre que va a ser barchar de 50. Bueno, siempre es importante indicar la base de datos en la que vamos a trabajar. Después declaramos la variable precio, que va a ser smallMoney. Y por último declaramos la variable color, que va a ser un barchar de 20. Muy bien. Una vez que tenemos eso, vamos a declarar el cursor. Declaramos un cursor llamado CURPRODUCTO. CURPRODUCTOS. Indicamos que es un cursor. PARA. Y vamos a indicar aquí la sentencia en la cual nosotros vamos a enfocarnos. El SELECT en la cual vamos a enfocarnos para llenar este cursor. Ponemos un SELECT. NOMBRE. PRECIO. COLOR. FROM. LA. TABLA. PRODUCTO. Y ya está. Aperturamos, acto seguido, el cursor. CURPRODUCTOS. Aquí vamos a poner lo que estamos haciendo. Abrimos el cursor. Después lo que vamos a hacer es leer la primera fila del cursor mediante la instrucción FETCH. Vamos a poner que CURPRODUCTOS. QUINTO. Vamos a poner las variables. Es un nombre, precio y color. Muy bien. Usamos una estructura while y vamos a indicar que mientras el estado de este FETCH significa el estado de esta continuación, de esa forma se puede entender, mientras C igual a cero, vamos a utilizar un BEGIN. Y vamos a imprimir nombre, seguido de un espacio, vamos a ponerle un SLASH, seguido de el precio, seguido de otro SLASH. Y vamos a poner finalmente el color. Después de hacer eso, utilizamos nuevamente la estructura FETCH. La tenemos por aquí. Vamos a copiarla. Y ponemos un END. Muy bien. Cerramos el cursor. CLOSE CURPRODUCTOS. Lo voy a poner. Cerramos el cursor. Y muy importante, liberar recursos mediante la función DELOCATE. CURPRODUCTOS. Vamos a poner aquí. Liberamos recursos. Muy bien. Vamos a ejecutar todo esto. Nos dice, no podemos convertir el valor CHAR a SMALLMONEY. Tiene una sentencia incorrecta. Y esto pasa porque, a ver. Ah, aquí estamos intentando imprimir un precio que no puede ir de frente así porque tenemos que convertirlo a carácter. Entonces le ponemos STR. Ahí está. Ahora sí. Volvemos a ejecutar todo. Y ahora sí. Tenemos ya el resultado de este cursor que ha ido recorriendo cada uno de los elementos de nuestra tabla, de nuestro SELECT, que es el que tenemos por acá. Y los ha ido procesando uno a uno. Como vemos, ha estado imprimiendo cada uno de los valores bajo este formato. Posteriormente ha asignado el cursor en cada una de las variables para que continúe con la siguiente fila, iterando o dando vueltas una a una. Y finalmente tenemos todo el resultado de la recorrida de este cursor. Cabe mencionar o hacer hincapié en que FETCH STATUS lo que hace es indicar que todavía hay algo en lo cual se puede continuar. O, en otras palabras, hay un siguiente. Entonces, mientras el estado de este FETCH STATUS sea igual a cero, quiere decir que hay un siguiente. Entonces vamos a imprimir y vamos a poner el FETCH. FETCH STATUS significa volcar el cursor en esas variables para que continúe con la siguiente fila, con la siguiente fila, así, hasta el final de todo el resultado de la consulta. Por lo tanto, pudimos tratar aquí todos los productos de uno a uno, aunque pareció que fue automático, pero cada uno se trató de forma independiente. Alejándose un poco de la realidad o ideología del lenguaje transaccional Transact SQL. Y bien, espero que hayan aprendido para qué les puede servir un cursor. En este caso podrían hacer muchas cosas más, pero aquí lo que quería enseñarles será el funcionamiento básico, la sintaxis, cómo se hace. Primero, declarando el cursor, para qué tabla va a funcionar, o bueno, en este caso, para qué consulta va a funcionar. Abrir el cursor. Aquí estamos indicando o estableciendo el cursor en las variables de una forma inicial para que se ubique en el primer elemento. Y después el bucle while lo que hace es recorrer todos los elementos restantes. Imprimiendo, en este caso, con un slash, cada uno de ellos, y asignando el cursor en el siguiente elemento, para que pueda recorrer todo finalmente. Después, cerramos el cursor con la instrucción close y liberamos los recursos con la función de allocate. Y bien, amigos, este es el funcionamiento básico de los cursores en el lenguaje Transact SQL, para este motor de base de datos SQL Server. Espero que les haya servido, y cualquier duda, comentario o sugerencia, pueden hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.